Si su empresa se dedica al turismo, usted debe estar en Expo Turismo Internacional, donde los mejores proveedores locales e internacionales podrán ofrecer sus atracciones turísticas a operadores de turismo y mayoristas internacionales, además de un día adicional para brindar sus ofertas al público en general. Contáctenos para reservar su stand. Expo Turismo Internacional, 24 y 25 de mayo en Atalapa. Gracias por ver el video.